En septiembre, el Parque Nacional Marino Ballenas se convierte en un santuario natural que resguarda numerosas ballenas, las cuales eligen las aguas de nuestro país para reproducirse. Esto motivó a que esta área protegida ocupe el cuarto lugar en visitación al recibir más de 143.000 turistas internacionales y extranjeros, quienes disfrutan de un espectáculo impresionante. Por este motivo, el Instituto Costarricense de Turismo, el Instituto Costarricense de Puerto del Pacífico y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación firmaron una carta de intención para concretar la construcción de un atracadero en la zona. Porque esperamos, y ahora veremos cómo, esperamos inaugurar el año entrante el atracadero para el Parque Marino Ballenas. De esta forma, y en aras de materializar aún más dicho apoyo, hoy firmaremos una carta de intención entre el ICT, el INCOP y el SINAC, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, para concretar la construcción de un atracadero en la zona. La articulación de esfuerzos que hemos realizado para finiquitar prontamente la construcción de un atracadero. Esta construcción promoverá aún más la seguridad tanto para los turistas como para todos los que trabajan en este lugar, ya que se contarán con las condiciones más favorables para la realización de esta actividad turística. Ha implicado la evaluación del sitio idóneo, la realización de estudios técnicos pertinentes, el involucramiento de expertos y el análisis de representantes de la Universidad de Costa Rica y la Unidad de Ingeniería Marítima de Ríos y de Estuarios y Mares. Se ha efectuado un trabajo meticuloso para determinar el lugar adecuado para ubicar el atracadero, el cual servirá como eso, un punto para la entrada y salida de las lanchas, en el que el nivel de agitación sea mínimo. Para la zona, estos son grandes beneficios. Permitirá que el Pacífico Sur continúe siendo un verdadero centro de desarrollo turístico, facilitando además una nueva oportunidad de negocio para sus pobladores. Sin duda, con el nivel de organización comunal que han demostrado ustedes durante ocho años, estamos convencidos que con el atracadero podrán aprovechar los múltiples beneficios que brindará esta importante obra en aras de asegurar la sostenibilidad de la actividad de avistamiento de ballenas y delfines. La intención es que en este lugar se cuente con un espacio para que las embarcaciones pequeñas atraquen sin peligro. Además, este proyecto estaría listo en un año. Resulta sumamente placentero apoyar una comunidad visionaria, emprendedora, que con creatividad e innovación hicieron de una actividad turística el motor para el desarrollo social y económico de esta zona. Prácticamente el 95% de los pobladores trabaja en turismo, por lo que el Pacífico Sur se ha convertido en un centro de desarrollo gracias a la generación de encadenamientos productivos que impulsan nuevas oportunidades de negocio para esos pequeños y medianos empresarios que viven del turismo. De esta forma, la Carta de Intención concebirá aproximadamente un convenio específico en el que se establecerán todos los detalles con el fin de concretar prontamente la construcción impuesta en práctica de esta obra. ¡Gracias!